¡Hola! Desde el taller creativo para mayores de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena vamos a hacer un taller de reciclaje. De reciclaje con cosas que nos han sobrado de Navidad. Por ejemplo, cajas de colonias, de latas de galletas, latas de bombones... vamos a decorar, en este caso, una lata. Y los materiales que vamos a utilizar van a ser pintura acrílica, pinceles, la pistola de silicona, tela, piconelas o puntillas, si tenéis, decoración de botones, tijeras, cartón y un folio. Pues vamos a empezar pintando la caja. Pintamos, quitamos la tapadera y pintamos alrededor de toda la caja. Vamos a pintar desde este borde, que se ve muy bien, hasta abajo. Para no equivocarnos y pintar todo esto, que no queremos que se quede pintado, porque si no, al cerrarla con la tapa, se estropea la pintura y no cierra bien, le vamos a poner cinta carrocero. Aunque se ve muy bien el borde, se la ponemos y así no nos vamos a equivocar. Seguimos y lo cubrimos todo. Y una vez que tenemos la cinta, vamos a pintar en color blanco. Lo pintamos todo. Primero una mano y dejamos secar. Y si necesita más, pues seguimos pintando. Mientras esperamos a que se seque la pintura, que como veis le he quitado también la cinta carrocero, vamos a hacer la tapa. Si no os gusta el color de vuestra caja, tendréis que pintar del mismo color todo este borde, porque esta parte de arriba va a ir con tela. Pero como a mí me gusta este color, no lo voy a pintar. Voy a sacar ahora todo este círculo con un folio. Pongo el folio encima y como se marca muy bien, lo voy a ir señalando para sacar mi plantilla. Y ya tenemos la plantilla para sacarla en el cartón. Y ahora la señalamos en un trozo de cartón y volvemos a recortar. Como veis, se queda justo encima de la tapadera. Y ahora la vamos a cubrir con un trozo de tela. En este caso vamos a recortar para dejar los bordes. Y vamos a hacer un cuadrado. Más o menos a un. Ahora he redondeado las esquinas del cuadrado. Y se ha quedado así, más o menos redondo. Y ahora voy a pegarlo en el cartón. Siempre al mismo sentido. Si empiezo por aquí, sigo pegando así. Con mucho cuidado para que queden los menos pliegues posibles. Y se vea muy redondo. Y se vea muy redondo. Y todos estos pliegues que quedan arriba. Que no se van a ver, les vamos a echar pegamento y los vamos doblando. Y ahora lo vamos a pegar en la tapadera. Le echamos silicona. Si queréis también en la caja. Para que quede muy bien pegado. Y quedaría así. Y para tapar todo esto, le voy a poner piconela alrededor. Pegándola también con silicona. Y para tapar todo esto, le voy a poner piconela. Y por encima. Kalen que te voy a poner piconela. Que tagada tu imágenes. doblamos un poquito para que no se deshilache y lo pegamos y ya tenemos terminada la tapadera una vez que está seca la pintura le voy a dar un toque de color con pincel seco utilizo un pincel estarcir mojo la pintura y la seco muy bien en un papel papel secante mejor y con el pincel bien seco le voy dando unos brochazos en color gris si veis que falta volvéis a mojar y secar muy bien siempre en el mismo sentido como si estuviese cepillando y se queda como si estuviese envejecida dejamos secar una vez seca le vamos a echar un barniz en spray movemos bien y le echamos todo alrededor y volvemos a dejar secar y mientras tanto vamos a decorar la tapadera con las cosas que tenemos aquí vamos a pegarle un pajarito un pajarito y botones con pistola de silicona también y y y y y y y una vez seca en la caja la caja le vamos a poner unos corazones todo alrededor que hemos encontrado también de color amarillo y y y y y y y y ya tenemos terminada nuestra caja para utilizarla a lo que queráis y y y y Gracias por ver el video.